Salahri Jatumasis, los delfines del amor Salahri Jatumasis Salahri Jatumasis, los delfines del amor Con alegría y mucha pasión, aquí llegas al alto como así Grandes amigos de corazón, esa es mi linda fraternidad Con alegría y mucha pasión, aquí llegas al alto como así Grandes amigos de corazón, esa es mi linda fraternidad Jatumasis, siempre seremos, desde la paz para el amor Salahri Jatumasis, los delfines del amor Desde la paz para el amor, zapatadito bailaremos con los delfines Jatumasis, los delfines del amor Música Con alegría y mucha pasión, aquí llegas al alto como así Grandes amigos de corazón, esa es mi linda fraternidad Con alegría y mucha pasión, con alegría y mucha pasión, aquí llegas al alto como así Grandes amigos de corazón, aquí llegas al alto como así Grandes amigos de corazón, esa es mi linda fraternidad Jatumasis, siempre seremos, desde la paz para el amor Salahri Jatumasis, los delfines del amor, zapatadito bailaremos con los delfines Jatumasis, los delfines del amor, zapatadito bailaremos con los delfines Jatumasis, siempre seremos, desde la paz para el amor Salahri Jatumasis, los delfines del amor, zapatadito bailaremos con los delfines Jatumasis, siempre seremos, desde la paz para el amor Salahri Jatumasis, los delfines del amor, zapatadito bailaremos con los delfines ¡Esto es Alai! 100% bod brillano Vuelta, vuelta, fuertecita, vuelta, fuertecita, esa vuelta, fuertecita ¡Gracias!